Disciplinario, siempre es un placer recorrer Ayacucho y encontrar músicos, retablistas, escultores, en fin, Ayacucho es inabarcable por donde se le mire, es un regalo para nosotros contar con una tierra que nos ofrece tanto siempre. Y hoy están celebrando su Feria del Libro, estamos en contacto con Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Willy, muy buenos días, felicitaciones por la feria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta apertura. Y sí, empezamos la feria el día viernes, inauguró la sexta versión de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Muy contentos y complacidos, tuvo mucha presencia, hay mucho entusiasmo, se está volviendo en realidad a la normalidad, puesto que hay mucha fluidez de público, asistente. Creemos que el tiempo que ha sido de aislamiento por estos dos años ha servido, como que ahora está volcándose la población lectora, a ese reencuentro más entrañable con el libro. ¿Suelen tener escritores invitados en este evento? En la feria, desde su inicio, tuvo países invitados. El primer año, por ejemplo, se invitó a Uruguay con una delegación de dos escritores, al año siguiente Argentina, luego Chile, luego México. Y en el año del Bicentenario se hizo una propuesta muy regional, pensaba más en temas que tengan que ver con el camino hacia el Bicentenario de Ayacucho, que es el 2024, con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre. Y este año hemos hecho una propuesta vinculada a las autoras, algunas autoras que dio una conferencia magistral por la época de la independencia y también presentó su libro de cuentos. La niña Ariana Llantas, que ya es de 12 años, ya tiene dos novelas publicadas a su temprana edad y creo que es una forma también de promocionar entre la juventud y decirles que la escritura está desde que nosotros somos capaces de escribir. Un bonito ejemplo. Y así como ellas van a ir viniendo más autoras, como es el caso virtualmente de Natalia Sobrevilla, de Sofi Canal, de Regina Robles, de Alejandra Valverde, de Colombia. Bueno, Sofi Canal la ubica en Lima, por la francesa. Y también viene Katy Serrano, de Venezuela, Ricardo Sumalavia, Hugo Coya. Estamos intentando presentar un programa interesante en estos 17 días que va a durar la feria en el corazón de la ciudad, que está en la Plaza Mayor de Guamán. Digamos que Katy Serrano ya está adoptada por el Perú, tiene muchísimos años viviendo acá. Es una destacadísima actriz que ha incurrido con éxito en la escritura. Correcto, efectivamente. Igual que es el caso de Mariana Libertad, que lleva ya fincada en nuestro país muchísimos años y que lo considera su segundo hogar. ¿Y en el caso de la escritora Regina Robles va a estar presencialmente en la feria de Acucho para sus seguidores? No, en el caso de algunas personas que no han podido venir, a todas se les invitó para acudir presencialmente, pero por una razón u otra quisieron estar presentes. Y como todavía manejamos este sistema que nos enseñó la pandemia de poder hacer las transmisiones en vivo a través de las redes sociales, pues optamos por estos casos en particular hacerlo a través de las redes sociales. Hasta el momento, ¿cuál es el libro que más interés ha despertado en los visitantes a la feria de Acucho? Yo diría que es, de momento, en la presentación que fue bastante aclamada, como te repito, de las autoras que han estado presentes, el libro Conjuro de Olga Montero, causó mucho, mucho interés. Obviamente las ventas no tenemos ese dato aún, eso lo vamos a saber probablemente al final de la feria. Pero con un citado interés muy grande, muy expectante. Otro libro que está concitando bastante interés, que se presenta el día lunes, es Memorias tras una sonrisa, del doctor y ex rector de la Universidad de San Marcos, Luis Izquierdo Vázquez. Que llega desde una exitosa presentación en Juanjui y viene a presentar su libro de Memorias acá en Ayacucho el día lunes. Bien, Willy, muchas gracias por participar en este enlace. Les deseamos éxitos en la Feria del Libro de Ayacucho, que va del 27 de mayo y empezó y termina el 12 de junio. Muchísimas gracias y muchos saludos. Y si están algunos oyentes desde Ayacucho escuchando, pues los invitamos a participar de este evento cultural importante dentro de nuestra región. Hasta siempre. Gracias, gracias.